Nuestra intención con este vídeo demostrativo es dar a conocer a promotores, arquitectos y empresas constructoras nuestra propuesta alternativa al cerramiento de fachadas realizada con ladrillo cerámico. En este tutorial veremos los pasos a seguir. La primera hilada se coloca sobre mortero con el fin de conseguir una adecuada nivelación. Aquí hemos simulado los pilares y el forjado superior para iniciar nuestro montaje. Y esta es la primera ventaja de nuestro sistema. La pared se monta desde el interior del edificio, reduciendo considerablemente el coste de alquiler de andamios. Aquí se puede observar el gran tamaño de nuestros bloques y solamente serán necesarios 6 unidades para montar un metro cuadrado de pared. El rendimiento de colocación es por tanto mucho mayor que los ladrillos cerámicos. Su baja densidad de entre 350 y 500 kilogramos y su reducido peso permite que pueda cortarse con facilidad y de manera precisa. Esto supone reducir los desperdicios de material de hasta el 3 o el 5%. Otra gran ventaja de nuestros bloques es que se unen con cemento cola, por lo que no es necesario el abastecimiento de gavetas de mortero con grúa. ¡Gracias! 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 Solo queda rejuntar con espuma de poliuretano las uniones de bloque con los pilares y forjado superior. Tapar alguna junta que hubiera podido quedar abierta y el muro de cerramiento quedará terminado. En este vídeo nos dirigimos a las empresas de instalación para que conozcan el procedimiento de montaje de nuestros bloques, encerramientos de edificios con estructuras de hormigón, para que vean que nuestro producto aporta grandes soluciones y ventajas a la construcción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!